3 Rango 5 Esta vez empezaremos por la derecha Que abajo Puta madre Ahora a la izquierda Bueno, media Y por último Koshimen Horrible, alexanderón Ok Oh bueno, media chanting Bueno, moneditis Ok Ok Gracias F F en el chat Que horrible Que le cregunte Esa Insalvalle En la Lenne Gracias. Gracias. Bueno, nada bueno. Efe.